y que bueno que están con nosotros Javier Alarcón y Ricardo Peláez para aclarar este tema para hablar de la gran final del fútbol mexicano decía Javier Alarcón que la América y que lo vayamos anotando Ricardo tiene diez por ciento de decisiones arbitrales a su favor en la final del fútbol mexicano y que lo avalaba Ricardo Peláez eso dijo Javier Alarcón lo acabamos de escuchar eso no dijo Javier Alarcón ah no entonces no dijo Ricardo Peláez el que recibe en casa el que cierra en casa ajá en el azteca entonces si es América en este caso y va a tener el diez por ciento de decisiones no no yo no yo lo viví y en otro programa porque al siguiente día yo dije cuando estás en un equipo yo yo en América me senté perjudicado por el arbitraje pase a Cruz Azul me senté perjudicado por el arbitraje me fui a Chivas perjudica entonces todos nos equivocamos y uno lo siente como si fuera contra tu equipo nada más para mí eso es así es una final abierta están dos buenos árbitros y hay muy buenos jugadores el uno contra el dos justicia deportiva todavía ni se jugaba la ida de la final del fútbol mexicano todavía ni se juega Javier sacaste el paraguas muy rápido no donde está ese diez por ciento de decisiones arbitrales en el juego de la jornada ocho le anularon cuatro goles al América no pero bien hablamos de las finales Javier aquella contra Monterrey cuál te tocó a ti la de León la expulsión no la de Tigres la expulsión de gols de gols y de me extraña que la producción no haya ido al siguiente bloque de este mismo programa donde yo decía mira la final de Cruz Azul Santos cuando es campeón Cruz Azul no había vectores el gol de el cabecita Rodríguez bien pudo ser anulado y no lo anularon porque Cruz Azul tenía veintitrés años y ser campeón había sido mejor que favorecer a Cruz Azul no no es que en la voluntad y en las sensibilidades arbitrales el que juega en casa la vuelta incluido el Real Madrid contra el Bayern Múnich incluida Argentina de Messi contra Francia el Bayern Múnich en esta última que decisión a la última fuera de lugar no 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 hasta terminó el árbitro reconocido no no el problema ahí es que dejaron de no no dejaron que correa la jugada pero si dejan que correa la jugada no 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 se reconoció que había existido una controversia grave una mala aplicación de lo que fue el no la regla porque la regla está bien aplicada hubo polémica pero tuvieron que dejar correr la jugada y después en el bar para que quede claro no no es fuera de lugar y dije 10 por ciento porque hay un 90 por ciento que tiene que ver con variables futbolísticas deportivas de lealtad en el fútbol mundial si juega River contra Newell's y la final de vuelta es en la casa de River y está muy parejo el asunto un ser humano convertido en árbitro cuando la situación es muy controvertida va a fallar a favor del local y del de mayor jerarquía ese es todo el tema pero puedo tener muchos ejemplos en la historia eh también pueden haber muchos ejemplos en contra Javier esa misma de Monterrey le anulan al América un un gol en el estadio Azteca contra Rayado sí claro claro pero aquí estamos hablando de acuérdate contra Pachuca las decisiones delicadas a dónde fueron a favor del América el tema de Lichnovsky yo digo que no es falta pero mucha gente sostiene si mucha gente sostiene que pudo haber sido invalidado el gol y además no hubiera existido tanta polémica América avanzaba exacto exacto ahora hizo absolutamente pero pero a ver que no se malinterprete una cosa es yo le voy al Cruz Azul pero más me importa Michel que la gente crea que tengo argumentación para establecer puntos de vista neutrales o sea Cruz Azul puede ganar la final sí yo que te quiero un poco nervioso y creo que está sacando al revés ahora Fernando Hernández y Marco Antonio Ortiz serán los árbitros para la final del fútbol mexicano tú ves Ricardo que puede existir algún tema arbitral hoy con el VAR que quizá pueda ayudar un poco más a los árbitros que pueda incluir en el resultado final yo creo que Quintero se ganó este con creces su participación en la final no sé por qué no se la dieron y está por supuesto el árbitro de los mejores también a Donaí que tiene un buen torneo pero la elección es buena y yo no me voy por el arbitraje el arbitraje claro se van a equivocar o no se van a equivocar como se equivocan los jugadores yo quiero hablar del partido de las capacidades de de Quiñones de Cendejas de Rotondi me di cuenta ahorita con el reporte de León Lecanda que no estaba Rotondi en la alineación que mandó se me haría a mí Rivero y Rotondi y nueve más para mí Javier no está de acuerdo con eso y es muy válido pero esos dos jugadores para mí son el corazón de Cruz Azul uno porque te hace todo el carril completo y Rivero donde lo pongas es el comodín ideal y creo que físicamente también aporta muchísimo va a ser un tema me parece sobre todo en la vuelta donde las correcciones que hagan los técnicos ahí veo más poderoso al América porque tiene más jugadores de calidad como opción de cambio no tantos Cruz Azul pero en los once iniciales de los dos partidos está muy parejo para mí no llega mejor Cruz Azul de acuerdo a lo que hemos visto en la liguilla América después y lo hemos platicado aquí de esa derrota frente a Pumas parece que no ha no ha levantado y no ha vuelto a ser ese equipo que vimos a lo largo del torneo Javier si a ver el momento es de Cruz Azul pese a que en los segundos tiempos contra Pumas y contra Monterrey dejó mucho que desear sobre todo contra Monterrey terminaron los once de los volgados del travesaño no si esta alineación se confirma que no creo porque lo que está haciendo Anselmi es jugar un poco al ilusionista en América tiene un dibujo y tiene a sus once titulares que no van a cambiar y Anselmi ha sido un poco más versátil creo que esto puede cambiar quizá lo que finalmente esté pensando el técnico de Cruz Azul si es que no juegan Rivero y Rotondi como nos hace saber León Lecanda que hay que establecer al final que puede pasar sería pensando en que Cruz Azul quiere ser competitivo físicamente en 180 minutos y no en 90 si tú tienes en la vuelta Rotondi y a Rivero el equipo se compensa un poco no pero hay que ver a lo mejor el tema de poner a Cándido es para tratar de detener a Cendejas que a mi entender es el jugador en este momento más intenso y más luminoso de la América porque Quiñones, Fidalgo y sobre todo Diego Valdés en el cierre de la fase final no han dado el do de pecho que normalmente tienen. ¿Cuánto puede pesar Ricardo hablando de este tema futbolístico la portería? Porque sabemos lo importante que puede llegar a ser en una final del fútbol mexicano. Mucho, están los dos mejores porteros del torneo. ¿Para ti están los dos mejores? No, es que están. Carlos Moreno del Pachuca por ejemplo también, pero no, 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 pero a ver. El Tala, ¿no? América 1, Cruz Azul 2 en tabla de posiciones. América 1, Cruz Azul 2 en tema defensivo, las mejores defensas. América y Cruz Azul ahí no pongo uno arriba del otro, los mejores porteros del torneo. Me ha encantado lo de lo de lo de Mier porque es un no es un especialista en la portería nada más, es un jugador. Cuando Cruz Azul está atacando, él adelanta, se abren los centrales y juega como un libero y después cuando tiene que despejar lo hace con una precisión impresionante, él y Piovi. Piovi cuando le dan la pelota, regresa, toca, pero ya tiene la cabeza levantada para meter un fogonazo hasta el otro lado. Si no es Tantuna, llega Huescas. Tiene muchas variantes el Cruz Azul. Me gustaría ver a Charly un poquito más, no sé si suelto, no sé si suelto, si sea la palabra, que le dé más libertad, o con ese talento que mostró, ¿en qué partido fue que lo expulsan contra América? Sí, contra América en Liguilla. En Liguilla y ahí Cruz Azul, sí. Charly Rodríguez. Estaba dominando Cruz Azul ese partido. No te pusiste nervioso con aquella jugada de Mier en la ida frente a Rayados que la quiere agarrar y él mismo la termina empujando hacia la portería, pega en el poste. Ese tipo de cosas que hoy Malagón no ha mostrado, ¿no? Sí ve un poco de más seguridad en el arco de la América, Javier. Sí, Malagón fue de alguna manera mucho más determinante. Malagón y los demás, ¿no? Sí, sí, sí. Las intervenciones de Mier al límite no son tantas como las de Malagón. Pero mira, aquí el tema fundamental es si Cruz Azul, si este Cruz Azul carga con la mochila de este asunto de ahí viene la América, ahí viene el coco. Yo creo que esto ya pasó por dos asuntos, la novena y porque Anselmi recupera un equipo del lugar 16 a segundo de la clasificación. Y el partido contra América, aunque lo gane la América, es un partido muy parejo. Sí. De manera que creo que si Cruz Azul pierde, será por capacidad futbolística de la América, porque despertó la América y por un tema de fondo físico. Pero este asunto de que Cruz Azul se va a derretir porque la América le impresiona, yo creo que está exorcizado. Yo creo que este tema pasó. No es lo mismo que tú en un partido de temporada o en una semifinal o en un cuartos de final traigas alguna molestia y el técnico sabe que trae la molestia y mejor lo cuido porque faltan partidos. Sí. Aquí ya no falta nada. Aquí si estás, te duele un poquito, síguele, mijo, y si te truenas, te truenas porque viene un descanso muy largo porque se acaba el torneo y porque es la final. Aquí no hay de que me duele tantito, sácame. Aquí es dejar todo por todo porque ahí sí Cruz Azul se vuelve más competitivo. Si Cruz Azul se está cuidando y va a tener que hacer correcciones y va a entrar el 133 o el 428 o el 247, el 47, no sé qué va a pasar. Pero aquí Ricardo, el América tiene dieciocho jugadores o diecinueve. Sí, sí. Y Cruz Azul tiene trece. Catorce. Trece. Bueno, no empieces a sacar el pago. No, no, no. Hay tres factores. Lira, Alexis y este chavo es muy bueno. El tema de ella a fondo que mencionó Ricardo, el fondo físico que mencionaste tú, ¿cuál era el otro? No, 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 nada más. Ok. Nada más. No escuché ningún factor arbitral. No, 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 no. A ver. No quiero que al final llegan todas las decisiones de los árbitros. No, 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 no. Al contrario, ojalá que sea una final suficientemente clara en ese sentido y que las equivocaciones sean las naturales, las normales de, digamos, la dinámica propia del juego. Ahora, fíjate bien en esto. Cruz Azul, si esta alineación se confirma, Cruz Azul no va a salir mañana a arriesgar de más. El América también está trabajado en la parte física. El América también está desgastado por el tema de la CONCACAF. Parece que mañana nada se va a resolver. Parece que mañana va a ser un partido muy frío, muy táctico. Va a quedar abierto. Y creo que los 180 minutos... Pero que sea mejor que lo que hemos visto en la Liguilla, ¿no? Que ha sido bastante malito. Pues si te remites o si quieres decir que ocasiones de gol, a lo mejor te vas a decepcionar y va a ser el mismo tenor. Creo que lo bueno vendrá en la vuelta con un tema de falta de concentración, una genialidad, una disrupción en la parte táctica, pero va a ser una final muy pareja hasta el final. A ver si no... Que graben el video de una vez. Natalia está en el teléfono. Que anote, por favor. A ver si no se van a penales. Porque la final del 2013... Ya estás apareciendo tú los fantasmas del 2013. No, que ya se habían ido a ver. No, al revés. Ahora al revés. Que sea una final como la del 2013 donde el árbitro no tenga nada que ver. ¿Ves? No, yo no dije nada. Yo no dije nada. Fue una falta de Moisés. No, no. Fue una falta de oficio de los jugadores de Cruz Azul de no poder cerrar un partido. Es que todo lo recargamos siempre al árbitro y la falta de oficio de los jugadores. La dejamos de lado. ¿Te acuerdas la final de Toluca Cruz Azul? Sí. Cuando todo mundo... Villaluz era penal. Torrado tuvo que haber sido expulsado antes. O sea, hay que poner... Eso no quiere decir que no sea un justo vencedor Toluca. El tema es que los factores arbitrares siempre van a estar ahí. Y un equipo como Cruz Azul y como América en una final no se pueden detener. Si te fijas, no hablamos de arbitraje. Tú empezaste con ese tema. Sí, porque es lo que vende. Ojalá que el arbitraje pase inadvertido. Cuando un árbitro pase inadvertido es que es un excelente trabajo. Correcto. Ojalá tengamos una gran final. Sin duda. Y después de la ida y de la vuelta nos vemos aquí en SportsCenter. Aquí vamos a estar para negociar. Gracias a Javier Alarcón. Gracias a Ricardo Peláez. Gracias. Continuamos en SportsCenter. Gracias. Gracias.